Antes de entrar en el programa de Empleo Digital de Fundación Telefónica, yo estaba desempleado. Yo soy maestro de primaria y he estado trabajando bastante en periodos cortos de educador, pero a mí este mundillo siempre me ha traído. Vi un blog que hablaba de este programa de Empleo Digital y me gustó mucho, como lo planteaba el chaval, el chaval encontró trabajo y me decidí a ello. Me ha resultado bastante útil lo aprendido, de hecho lo estoy utilizando ahora mismo en mi trabajo. La verdad que nada más salir, la misma empresa en la que había realizado el proyecto, Empleo Digital, nos hizo una entrevista y poco después empecé a trabajar con ellos. Yo recomendaría a otros jóvenes que entran en este programa porque aprendes un montón de cosas sobre el mundo digital, porque te abren un montón de puertas, porque tienes la posibilidad de que encuentres un trabajo.